Es para mí un honor que me den este espacio para compartir pues esta pequeña introducción a el pentesting y pues como ciertas herramientas, tips e información que les puede ser útil para ya sea que se adentren a este área de ya sea desde un enfoque de pruebas o de seguro. Especialización ya es en sí misma la seguridad informática o si están en algún otro área dentro de las tecnologías de la información o en sus empresas pues que tengan un entendimiento mejor de por qué se tiene que llevar a cabo este tipo de pruebas o este tipo de procedimientos de seguridad. Pero bueno pues empezando por el principio, ¿qué es el pentesting? El pentesting puede ser considerado un tipo de pruebas o una metodología de pruebas de seguridad que tienen como objetivo el buscar vulnerabilidades con el fin de ganar accesos a los sistemas o componentes que están siendo evaluados con el fin de identificar si es posible comprometer ya sea la aplicación, los datos que están dentro de la misma o recursos que contienen. Esta definición es una de las definiciones que provee el NIST que es un organismo de Estados Unidos para que establece como políticas y mejores prácticas para la seguridad informática. Ahora, ¿para qué querríamos ejecutar pruebas de penetración dentro de nuestras organizaciones? Ya sea que nuestra empresa o nosotros como desarrolladores estemos pues generando aplicaciones desde cero construyendo sobre software existente o simple y sencillamente utilicemos software que es creo que una generalidad hoy en día para la mayoría de las empresas. Es necesario realizar este tipo de evaluaciones de seguridad debido a que todo el tiempo están descubriéndose nuevos tipos de vulnerabilidades o se están desarrollando nuevas formas de ataque. Y a nosotros, ya sea como profesionistas en seguridad o como empresas, nos interesa identificar este tipo de vulnerabilidades y riesgos que corren nuestro sistema, para poder gestionarlos de una mejor forma, igualmente para poder responder ante incidentes de forma más efectiva. También dentro de nuestro proceso o nuestros procedimientos internos que consideremos cuál es el estado actual de nuestros sistemas para poder planear de acuerdo o considerar este tipo de factores o de fixes de seguridad que se tendrían que aplicar dentro de nuestro proceso de seguridad que se tendrían que aplicar dentro de nuestro proceso de mejora continua, no hay aseguramiento de nuestros sistemas. Y por último, y tal vez pues no menos importante, usualmente este tipo de pruebas de penetración son principalmente ejecutadas para el cumplimiento de auditorías con el fin de obtener certificaciones como es la ISO 27000 o la SOC 2 o por igual para estar como en cumplimiento con normatividad vigente como en el caso de Europa podría ser GDPR o en el caso de México, pues las leyes vigentes de protección de protección de datos personales. Algo como esta excepción al final del para qué, porque algo que me gustaría como dejar la semillita durante esta sesión es que las pruebas de seguridad, no solamente este tipo de penetración deben de ser parte como de nuestros procesos de calidad y como parte de nuestros sistemas de gestión y a lo mejor también como nuestra cultura organizacional debido a que, como les comentaba, todo el tiempo puede haber como factores que pongan en riesgo en nuestro sistema o la seguridad de la empresa en general. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante? La seguridad en sí misma debe de ser parte de la estrategia de nuestro negocio, ya que pues va a favorecernos en distintos aspectos, ya sea de nuevo desde un punto de vista como preventivo para evitar pues un daño en nuestra reputación, si alguna vulnerabilidad llegará a ser explotada, también para proteger los datos internos de la empresa y los recursos más valiosos de la misma, así como pues los datos de nuestros usuarios. Y por igual, y como ligado a este asunto de las certificaciones, para poder tener un sistema de gestión de la seguridad informática, que es como el principal requerimiento de la ISO 27.000, pues sí, que nos permita proveer controles de seguridad adecuados, dada la estructura organizacional que tengamos o los tipos de sistemas de información con los que se cuenta la organización. Sin embargo, también otro punto interesante es que el contar con este tipo de sistemas de seguridad y practicar estas evaluaciones de seguridad o pruebas de seguridad de forma periódica, también nos puede dar una ventaja competitiva frente a pues otro tipo de plataformas, ya sea de nuevo que ustedes provean servicios o desarrollen cierto tipo de software como producto, el contar de nuevo con este tipo de certificaciones o seguir este tipo de principios de desarrollo de software seguro, nos va a favorecer en diversos ámbitos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, que creo que no agregué como un flujo, las pruebas de penetración normalmente pues tienen diferentes etapas y de acuerdo a la bibliografía que se consulte, van a proponer pues pasos de más, pasos de menos. En esta presentación me gustaría como simplificarlo en, creo que menciono cuatro pasos específicos, sin embargo pues de nuevo hay bibliografía como el manual open source de pruebas de seguridad de ISECOM, que mencionan, no sé, de forma muy detallada como desde la planificación se tiene que realizar un assessment de qué es lo que se va a evaluar, hacer un plan de ataque, identificar la superficie de ataque, etcétera, sin embargo no me gusta como meterme tanto en ese tipo de conceptos tan puntuales, pero sí es importante señalar que es necesario definir reglas antes de iniciar como con este tipo de pruebas de penetración. ¿Qué significa esto? Tenemos que delimitar el alcance que van a tener nuestras pruebas, ya sea como a qué recursos vamos a intentar pues acceder y buscar como vulnerar, y también bajo qué condiciones. Existen tres tipos o tres enfoques de pruebas de penetración que pues pueden ser también como trasladadas a otros tipos de pruebas y seguramente pues podrían ser familiares para algunos de ustedes, que son las pruebas de caja blanca, caja negra y caja gris. Las pruebas de caja blanca y caja gris son tipos de pruebas o se les llama como pruebas translúcidas, ya que el tester o el profesional que esté ejecutando estas pruebas de seguridad va a tener como información más extensa de los sistemas a los que pues va a tener que acceder. Por ejemplo, puede que incluso les den usuarios credenciales para la plataforma en caso de que se acote la prueba de seguridad, por ejemplo, a una plataforma web o si se quiere hacer nada más a nivel de red, tal vez se le dé acceso, por ejemplo, a la VPN o de forma física a un circuito cerrado de red, este tipo de cosas. Mientras que las pruebas de penetración de caja negra son aquellas en las que al atacante pues se le da la mínima información posible, digamos nada más un dominio y busca cómo acceder. Y es tu chamba ver cómo, qué es lo que encuentras y cómo se puede explotar las vulnerabilidades que pudieran llegar a existir en los mismos sistemas. Entonces, una vez de nuevo acotado y entendiendo muy bien cuál va a ser el alcance de lo que vamos a probar, pasamos a la primera etapa, que es el reconocimiento. Esta etapa se refiere al conjunto como de actividades para recabar la mayor cantidad de información dado de nuevo la información, la cantidad como de detalles que se hayan especificado dentro del alcance o de acuerdo al tipo de pruebas que vamos a hacer de caja negra, blanca o gris. Esta etapa de reconocimiento también tiene dos tipos. La primera que es como de forma pasiva, donde por medio de herramientas como Juis, que es una herramienta que se puede usar tanto en línea de comandos en Linux como en línea. Hay varias páginas web que te proveen desinformación. De nuevo, en caso, poniendo como ejemplo el de las aplicaciones web, dado un dominio, pues te da detalles acerca de las configuraciones o dónde ha sido registrado este dominio. Incluso cosas como en dónde, en qué localidad o locación geográfica se encuentra costeado. Datos incluso de contacto sobre la organización que lo registró, etcétera. Y por supuesto, pues existen formas como de evitarlo o de prevenirlo, pero pues existe esta herramienta, ¿no? Otro ejemplo es Netcraft. Netcraft es una empresa que provee soluciones de paga, de seguridad. Sin embargo, también tiene dentro de su sitio web una plataforma que permite ver detalles acerca de dominios indexados en buscadores y que nos da de nuevo mucha, nos empieza a dar visibilidad acerca de los sistemas que vamos a estar como probando y evaluando. Igualmente, de acuerdo, creo que esto lo olvidé mencionarlo. O bueno, lo menciono de forma parcial. De acuerdo al tipo de pruebas que se quieran o al tipo de recursos que se quiera evaluar, se pueden proponer diversos como técnicas o estrategias. Por ejemplo, dentro de las técnicas que vamos a revisar, voy a mencionar principalmente herramientas de uso 100% técnico, sin embargo, también se utilizan o se deben de considerar dentro de nuestro proceso de pruebas de penetración. No sé, pruebas de ingeniería social, que para no hablar mucho en el tema, dentro de este tipo de técnicas entra, por ejemplo, el phishing, este tipo de correos electrónicos o mensajes que emulan ser, pues, una entidad, no sé, de interés, digamos, un banco o un proveedor de servicios que a lo mejor tu organización sí tiene como esta relación y de nuevo buscan ganar acceso a través de personas, ¿no? Y, finalmente, pues, el eslabón más débil casi siempre de este tipo de sistemas somos los humanos, porque, pues, si tenemos sesgos o podamos no estar como, o más bien dentro de la organización, pueden haber personas que no están como totalmente entrenadas al respecto. Y HTT Rack, esta otra herramienta, nos permite descargar como todos los recursos de una página web o de un dominio que se provea. Esto, de nuevo, con el fin ya sea de analizar como los assets que se hayan descargado. Esta herramienta sí hace como ciertas modificaciones, por ejemplo, el código fuente, obviamente, porque descarga todo para poder visualizarlo de forma, el sitio web o la plataforma en línea, de forma estática, por lo que, pues, hace como ciertos cambios al código fuente que descarga, y, obviamente, no tendríamos como visibilidad a otras capas de la aplicación, más que a lo que se despliega en los navegadores, pero, pues, también esta herramienta, pues, nos puede ser útil para esta etapa de nuevo de reconocimiento y de empezar a plantear cuál va a ser como nuestro plan de ataque e identificar cuáles van a ser como los vértices que vamos a atacar. Y, por último, otra herramienta es ReconNG que también provee de muchísimas utilerías para hacer este tipo de reconocimientos, tanto por DNS como dando, tiene integraciones con diversas plataformas como lo es Twitter, LinkedIn, etcétera, para recabar, por ejemplo, metadatos dentro de la web o, por ejemplo, tú le puedes pasar, no sé, credenciales o tokens de este tipo de plataformas y que busque qué información existe allá afuera que nos pueda ser útil para empezar a vulnerar estos sistemas, ¿no? La siguiente etapa después del reconocimiento y una vez que hemos recabado suficiente información técnica que, pues, nos ayude a, de nuevo, generar una estrategia, nos toca realizar escaneado de vulnerabilidades, ¿no? A lo mejor ya en el paso anterior hemos identificado servidores, hemos identificado IPs o ciertos recursos que podemos empezar a escanear y buscar cómo atacar, ¿no?, estas vulnerabilidades o cómo encontrar, identificar las vulnerabilidades. Las principales herramientas que yo he utilizado son las que están mostrándose en pantalla y también, de nuevo, depende mucho de cómo haya sido acotado el plan de pruebas de penetración porque, por ejemplo, si se trata de principalmente aplicaciones web, OpenMask o Wasp y OpenScap nos van a ser muy útiles para identificar, por ejemplo, subdominios para empezar a hacer escáneres de vulnerabilidades como cruce de scripting para ver si los formularios son vulnerables también a entradas maliciosas para SQL Injection, etc. Mientras que si el enfoque de estas pruebas de penetración está como más orientado a hacer una evaluación de sistemas de red, podemos utilizar NMAP y Wireshark que nos van a dar visibilidad, por ejemplo, de qué componentes hay dentro de una red. Wireshark, Sharp, por ejemplo, también nos permitirá cómo capturar paquetes los cuales podríamos empezar a analizar para observar patrones o buscar información clave que abone al siguiente punto del proceso. El cual es la explotación de las vulnerabilidades que encontramos. Normalmente, y regresándome un segundito a esta diapositiva de escaneo, este tipo de herramientas, como son escaneos automáticos, puede que desplieguen falsos positivos y es por ello que, tanto por las herramientas que vamos a ver a continuación como de forma manual y de nuevo con conocimiento un poco más técnico, va a ser necesario como ir diferenciando si las vulnerabilidades encontradas pues pueden ser explotadas o no o solamente de nuevo podemos descartarlas porque ha sido un falso positivo de la herramienta. Estas herramientas finalmente pues buscan como firmas de vulnerabilidades conocidas y si hacen match pues puede que la reporten aunque no necesariamente signifique que existen o que no han sido parchadas de alguna forma. Para la explotación, las herramientas que les propongo y que yo he utilizado o que utilizo principalmente son las que se despliegan en pantalla. Metasploit siendo pues tal vez la más conocida y la más extensa, ya que es un conjunto de herramientas y utilidades que nos permiten evaluar muchísimos tipos de vulnerabilidades desde el levantar, por ejemplo, es decir, tanto evaluar como explotar diferentes tipos de vulnerabilidades como por ejemplo levantar conexiones remotas por medio de metérpreter hacia otro tipo de sistemas o Armitage que creo que es parte del mismo proyecto de Metasploit que tiene también un montón, es decir, provee como de un framework y de sugerencias acerca de vulnerabilidades que se pueden ir explotando dado el sistema que y las configuraciones, por ejemplo, de la web que se le les han introducido. Igualmente, SQL Map está como más enfocado a pruebas de inyección de SQL donde dado pues un formulario o una API hace como barridos y corridas de muchos tipos de ataques conocidos a nivel de base de datos y también pues de nuevo te da como el... te ayuda a automatizar este proceso de explotación y a identificar a qué tipos de ataques si es vulnerable la aplicación o ciertas áreas de la misma. igualmente y yéndonos de nuevo más a una capa de red estas otras dos herramientas HOIC y LOIC son útiles para ejecutar o tratar de explotar vulnerabilidades orientadas como a disponibilidad de los servicios ya que estas nos permiten lanzar muchos requests a nivel de red de nuevo también podemos configurar la frecuencia el protocolo los puertos etcétera incluso pudiendo llegar a un ataque de negación de servicios y que es pues de nuevo un punto muy válido que y de interés a la hora de realizar este tipo de evaluaciones finalmente una vez que hemos realizado como toda esta exploración y explotación de vulnerabilidades lo que se va a buscar es iterar en el proceso una vez que hemos por ejemplo podido acceder a a un servidor poniendo o volviendo al ejemplo de aplicaciones web vamos a querer identificar si podemos escalar privilegios dentro de de esta aplicación que tal vez si hemos iniciado o hemos ganado acceso como como usuario normal ver si nos podemos volver usuarios administradores o que este este mismo acceso nos dé nos permite entrar o acceder valga la redundancia a otros sistemas igualmente como paso de postexploratorio es importante identificar cuál ha sido el alcance y el impacto de los ataques y de las vulnerabilidades que han sido explotadas ya sea pues de forma manual como por medio de las herramientas mencionadas así como obtener y analizar qué información ha sido expuesta finalmente y como mencionaba al principio de la charla lo que se busca es identificar qué tipo de recursos dentro de nuestra organización o dentro de nuestros sistemas pueden ser vulnerados o expuestos a atacantes o a entidades malintencionadas y otra cosa muy importante a evaluar o a contemplar también en este paso es la persistencia por cuánto tiempo soy capaz de mantener este acceso y esto a su vez implica el evaluar si existen sistemas de control que prevengan este tipo de vulnerabilidades y que le permita a la empresa o al equipo o al sistema alertar o darse cuenta de que ha habido una intrusión en la red en la aplicación etcétera esto también es muy importante porque ya sea que no existan los controles de seguridad o que no estén siendo como suficientemente efectivos o suficientemente efectivos o falte algún tipo de configuración pues es va a ser uno de los grandes hallazgos que tendremos que reportar dentro de nuestro informe tanto técnico como ejecutivo finalmente esto es y reiterando lo que hablaba al principio sobre las los tipos de certificaciones o en qué escenarios querríamos ejecutar estas pruebas de penetración nosotros una vez concluidas como la búsqueda y la evaluación del sistema tenemos que saber y ser capaces de comunicar lo que se ha encontrado ¿no? los hallazgos dado el alcance que se definió entonces este mismo documento y de nuevo tal vez esta es la parte más importante de 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 todo el proceso en este mismo documento vamos a plantear pues cuáles fueron los recursos o los sistemas o componentes de sistemas que fueron evaluados cuáles fueron los detalles de la ejecución por ejemplo qué metodología se utilizó qué herramientas se utilizaron tal vez también como anexo se podrían adjuntar los resultados de los reportes que podrían que podríamos haber obtenido de alguna de las herramientas o de los escaneos que ejecutamos igualmente pues de nuevo documentamos hallazgos y las vulnerabilidades que hemos encontrado al igual que el impacto que estas mismas podrían tener dentro de los recursos y componentes y datos que le pertenecen a la organización esto para llevar a cabo también una evaluación de riesgos realmente la evaluación de riesgos no es como un punto obligatorio en este tipo de informes ejecutivos o informes técnicos pero si es muy sugerido y muy útil que se plantee ya que les va a dar visibilidad a nuestros clientes o a nuestro equipo mismo si nosotros somos partes de la organización y estamos realizando este tipo de pruebas de forma interna sobre qué prioridades tomar es decir a lo mejor encontramos muchísimas cosas y debemos de ser como muy pragmáticos a la hora de decidir qué qué riesgos queremos tomar y qué vulnerabilidades tenemos que parchar de forma urgente para mitigar o reducir el impacto que se definió que se identificó como parte de todo este proceso de investigación y por igual proveer recomendaciones que nosotros como expertos en tecnologías o en seguridad podemos proveer la mejora a empresas o a personal que puede estar menos versado en estos temas de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad Gracias.